Caminos como los que comunican a Colinas de Buenos Aires, de Punta Arenas, se están interviniendo por parte del CONAVI. Así lo explicó a Canal 14 el alcalde de ese cantón, José Rojas. La idea, según el jerarca municipal, es que las rutas nacionales, por lo menos, sean atendidas dos veces al año. La ruta 625, esta ruta nacional que tiene que darle cobertura a CONAVI. Nosotros hemos hecho gestiones en esta administración para que CONAVI le dé mantenimiento al menos dos veces al año. Es una ruta muy utilizada. También hemos hecho grandes esfuerzos con el MOP para ver la posibilidad de avanzar en el tema de asfaltado, por lo menos en algunos kilómetros o en las partes de más difícil acceso. Y eso lo hemos venido trabajando a través de la dirección de CONAVI. Rojas también buscará incluir dentro de la mesa de diálogo que fue formada por el Gobierno de la República a inicio de este año, los temas de asfaltados, para que las vías de este cantón tengan una mejora considerable en torno a su estado. Pensamos incluir dentro de la mesa de diálogo del decreto 4529 para Buenos Aires, el asfaltado de esta ruta que es sumamente importante para llevar hacia el centro el interés de las comunidades, al centro de Buenos Aires, en eso con respecto a esta ruta nacional. Y es que en este cantón se está trabajando en la adquisición de maquinaria, que vendrá a ser de gran beneficio para intervenir las vías que tiene este cantón y que es necesario que estén en mejor estado para beneficio de los pobladores. Con respecto a rutas alternas, como es la que va a Buruca, nosotros asfaltamos Villavista a Buruca, estamos ahorita haciendo un trabajo en todos los distritos, estamos trabajando con maquinaria alquilada a Buenos Aires, la municipalidad lamentablemente no tiene maquinaria, lo que tiene es una niveladora, estamos en estos momentos en un proceso, iniciamos con una contratación pública para la compra de 1.200 millones de colones en maquinaria municipal, esperamos que este año, después de todas las trabas de la Contraloría, apelaciones y lo que dice la Ley de Construcción Administrativa, podamos. A pesar de la falta de maquinaria, se está elaborando con equipo alquilado. En este año poder resolver el tema de maquinaria, ahorita está la maquinaria alquilada trabajando en asfalto, en bacheos en el centro, en mantenimiento de rutas, de limpieza de cunetas y superficie de ruedo en todos los distritos del cantón. En este momento, según el alcalde, están trabajando en todos los distritos de este cantón de la zona sur del país. ¡Gracias!